Sueño cuántico Ven a soñar Despierta En la realidad cuántica Bueno, estamos aquí, yo súper feliz, más que celebrando, en amor orgánico, con Valentín y en eco, que cada uno me gustaría que se presenten porque son presencias y personas y almas y espíritus increíbles que van a hacer una conferencia en Miami, que después les voy a preguntar por qué en Miami, y que realmente en donde más se necesita es en Miami, este retiro maravilloso que van a hacer de qué es la realidad o de la realidad a la realidad cuántica. Yo conozco la mayoría de los temas que ustedes hacen porque tengo un back muy grande en este tema, pero voy a ser como el abogado del diablo. Les voy a preguntar cosas que me voy a poner en el lugar de las personas comunes que no tienen ni idea de nada y les voy a preguntar cosas que por ahí son obvias o por ahí no para ustedes, pero para la gente no. Y eso es lo que quiero rescatar, o sea, que ustedes lleguen al lenguaje de las personas que están ahí mirando nuestro programa. El que quiera presentarse primero, yo le agradezco muchísimo. Diga. Bueno, pues mi nombre es Valentín Muerta Martín y, bueno, soy miembro docente de la Escuela Cristal y nos vamos a ver en noviembre en Miami para hacer un retiro que se llama de la realidad o de la creación de la realidad cuántica, el tema que, bueno, que es el que yo, pues digamos, dirijo, es todo lo que es la parte de diurna o lo que es la parte donde en esta realidad o supuesta realidad, Eneco tiene otra forma de observarlo y como ya veremos es así. Y, bueno, pues vamos a desarrollar todo un tema creando una estructura para que cada uno de nosotras pueda tomar y ver, observar, sobre todo, reconocer algo que tiene en él, por ejemplo, como, no sé, una creencia o una actitud o un dolor, cualquier cosa que tenga, darle un lugar, permitirla irse y entonces colocar una nueva idea en nosotros. Digamos, es cómo crear una nueva situación, una nueva forma de ver, una nueva forma de observar y una nueva forma de percibir todo lo que nos rodea. Eso sería... Nosotros, ahora le voy a dar a Eneco la palabra, pero nosotros si observamos la realidad entre comillas, vemos a las personas en Miami especialmente manejando todo el día, haciendo el trabajo, en su burbuja mental, en su cajita mental, pensando tengo que pagar esto, no yo a mí, a fin de mes el alquiler y que mi esposa me habla y que no la entiendo y que tengo que mirar esto, que mi jefe mandó un e-mail y no sé qué contestarle. Esas personas creen que esa es una realidad. ¿Ustedes qué le pueden decir a esas personas que creen, entre comillas, que en esa cajita y en esa burbuja, esa es la realidad? Bueno, esa es su realidad y esa es su verdad. Nadie lo va a discutir. Lo que ocurre es que desde nuestro paradigma vamos a hacer unas preguntas muy sencillas y muy prácticas. Igual que tú has preguntado esto, Mabel, pues nosotros podemos preguntar qué vida tengo y qué vida quiero tener. Entonces, en la vida que tengo, en la que estoy viviendo, yo estoy feliz, estoy armónico, me siento bien, estoy de verdad disfrutando de lo que es la vida. Y entonces verás que hay cosas que, digamos, no te gustan o te sobran o, como muchos dicen, te faltan. ¿De acuerdo? Nosotros vamos a ver y vamos a mostraros cómo no te falta nada. Lo único es que sobran cosas que has colocado para no ver tu verdadera asercia, como ya muchísimas personas han hablado. Entonces, vamos a hacernos estas preguntas y entonces vamos a ver que la vida que tengo simplemente es inconsciente. 95% inconsciente. Yo no decido enfadarme con mi pareja, yo no decido llegar tarde al trabajo, yo no decido que me duela la rodilla, yo no decido X y X y X. Si vemos que no lo decidimos y que no es de una forma consciente, pues ahí es donde tengo que colocar esa conciencia. Entonces, nosotros vamos a mostraros cómo colocar esa parte de conciencia o cómo crear esa realidad que para ti es tu realidad y que no va a cambiar, pero sí que lo vas a hacer de una manera consciente. Y al hacerlo de una manera consciente, verás cómo cambia internamente en ti algo y, en consecuencia, cambia tu exterior. El ser humano tiene un paradigma de miles de siglos donde el poder lo pone en el otro, en el trabajo, en el banco, en la pareja, en quien sea. ¿Ustedes pueden ayudar a que las personas vuelvan a poner ese poder en sí mismos con este retiro? De hecho, esa es la principal base, el empoderarte en descubrir que tú eres tu propio dios y que tú perteneces a un lugar, a un universo donde todos somos dioses y donde pertenecemos a una unidad que es un dios. Y el dios simplemente está dentro de ti. Cuando te empoderas de ello, y lo habrámos escuchado en diferentes o con diferentes conceptos, ¿de acuerdo? Pero en realidad es sin poner ninguna, digamos, carga en la palabra dios a nivel religioso, sino esa fuerza que habita dentro de ti, ese ser, esa luz, ese otro, ¿de acuerdo? Por otro lado, ahora vamos a ir a la parte noche, pero bueno, estamos hablando, está dividido el retiro en dos partes, el día y la noche, la vigilia y la parte nocturna. Pero volviendo al tema de la vigilia, hay un tema que me reinteresó que es amarse a uno mismo como un ritual. Hay gente que dice, pero yo me amo a mí mismo, como comida sana, más en Miami, hago gimnasia, camino por la playa, estoy todo el tiempo poniéndome botox aquí, me corrijo el seno, yo me amo a mí mismo, estoy bárbara. Pero, ¿cómo te sientes? Ay, no, pero no, porque mi pareja esto y porque mi amor la aquello y porque eso, ¿es amarse lo mismo? Pregunto. Bueno, y tenemos que hacerlo, contestarlo también con otra pregunta, ¿de acuerdo? ¿Ustedes creen que se aman a sí mismos? O mejor dicho, te voy a hacer otra pregunta. ¿Quién es la persona más importante para ti? ¿En mi caso? ¿O en el caso de estas personas? Yo creo que en el caso de la mayoría de la gente es el ideal que tienen de sí mismos, no esos mismos. O sea, yo tengo un ideal que quiero llegar que se llama X, pero ese X creo que es Mabel, pero no es Mabel, es un X. Y no veo que Mabel tiene cosas muchísimos mejores que ese X, pero estoy tan ocupada en estar como ese ideal que quiero, que amo a ese ideal, pero no me amo a mí. Estoy más en la mente que en el corazón o lo que sea, pero digamos, eso es lo que yo pienso. A mí, como cualquier persona, yo también tengo esa tendencia de irme para allá y volver, pero ¿cómo puedo hacer para estar todo el tiempo ahí parada? Bueno, eso es cuestión de simplemente una dinámica. Nos han enseñado a hacer una cosa de una forma. Te lo enseñaron a ti, se lo enseñaron a tus padres, se los enseñaron a tus abuelos, te lo enseñaron a tus bisabuelos. Y simplemente vamos a comprender que nosotros simplemente somos el 50% de mi padre y el 50% de mi madre. Y a nivel genético tenemos toda la información, no solo de cómo son mis uñas, mi estatura, mi pelo, mis ojos, sino cómo me comporto, cómo observo la vida, cómo trato, por ejemplo, una relación, cómo tengo una convivencia con una pareja, cómo me enfrento o cómo visualizo mi trabajo, cómo realizo ese trabajo, cuáles son mis opiniones a nivel político. Todo eso está cargado en la misma genealogía o el clan. Tiene toda esa información y tú tienes toda esa información y lo único que estás haciendo es expresarla a través de ti al universo, a la vida que estás viviendo, a las personas que te están observando. Como creadora y todas las cosas que he escrito en mi vida, tengo un libro que se llama El sueño del amor, para mí los sueños son lo más importante de mi realidad. Digo lo más importante porque en los sueños he descubierto cosas de mí misma y es más, le pido a los sueños información todo el tiempo para mí misma. ¿Cómo hacer Eneco? Y quiero que te presentes para combinar y coordinar toda esta información maravillosa y única que, como tú decías también, Valentín, en el video que yo escuché, el inconsciente solo se basa en el placer. ¿Qué resuelve con placer? Porque cuando yo quiero algo y por ahí no lo tengo, me voy a dormir y sueño que lo tengo. Y en realidad es que no me falta nunca nada, pero bueno, lo tengo ahí en el sueño y creo que, bueno, me desperté y ya lo perdí. ¿Cómo hago yo para estar en esa realidad conectada? Como tú dijiste en el video también, por ese cañito que cada vez se expande más, que se llama conciencia entre los dos mundos, para que mi realidad interior o mi realidad de los sueños se hagan cada día más realidad en mi ser. Bueno, un saludo a todos. Mi nombre es Eneco Ruiz de Loizaba y, bueno, soy de origen vasco, del país vasco, del norte de España, como mi compañero Valentín, formo parte de Escuela Cristal también. Y, bueno, llevo un poco el camino de la magia de la noche, ¿no? La magia de los sueños, aunque, bueno, todos tratamos, ¿no? Todos los campos porque al final estamos hablando de lo mismo. Entonces, bueno, primeramente habéis hablado de la realidad, habéis hablado de las verdades y habéis hablado de información, ¿vale? Entonces yo, al hilo un poco de lo que estás diciendo de la unión de estos dos mundos, pues os voy a decir lo que yo creo que es la realidad a nivel concreto, ¿vale? Y la realidad que vivimos no es más que un cúmulo de estímulos a través de nuestros sentidos, ¿vale? Que llegan a nuestro cerebro, a nuestra mente, a nuestra conciencia. Y a través de un filtro, que muy bien nos ha estado explicando Valentín cómo se programa, pues, a través de nuestros padres o a través de la cultura en la cual hemos crecido y tal, pues vemos la realidad que pasa de una manera u otra, ¿no? Dependiendo cómo esté cargado esos filtros. Pero además de eso, si miramos fuera al externo, esos estímulos que crean la realidad que estamos viviendo, ahora mismo, pues vosotros dos, mi ordenador, la lámpara que tengo enfrente, mis hijos que están por ahí abajo, me doy cuenta que realmente nada existe como tal, ¿vale? Porque está hecho de cúmulos de campos de energía, de átomos, nos podemos ir todavía más pequeño para alucinar todavía más. Pero ya simplemente fijándonos en los átomos, que hay todo a nuestro alrededor, quizá nada es tan real. Bueno, como comentaba, la materia está compuesta de átomos, átomos que desde su núcleo hasta los electrones o los protones que le rodean están compuestos de un 99,9% de vacío, ¿vale? Vacío del cual emanamos todas esas partículas, emanamos nosotros, emanan todas esas partículas. Quizá a ese vacío le podemos llamar Dios, ¿no? El Dios que nos estaba ya hablando Valentín. Por lo tanto, pues bueno, cuando unimos los dos campos, ¿vale? El campo de los sueños, nos damos cuenta que podemos tener las mismas experiencias en el mundo de los sueños como las que tenemos en la realidad. Tú cuando estás en un sueño no sabes que es un sueño. Si entras consciente a un sueño no es que no sepas que es un sueño, es que sabes que es un sueño, pero lo estás dotando de todo el realismo absoluto y lo estás dotando de las necesidades que tú quieres o lo que quieres experimentar allí, ¿vale? Por lo tanto, a medida que vamos integrando estas dos cosas, de esta manera ya simplemente con la conciencia misma, al darte cuenta que esto ocurre, que estas cosas pasan, ese tubito que tú dices ya se va haciendo más grande. De hecho, por ejemplo, desde Escuela Cristal, pues utilizamos herramientas de creación de realidad, ¿no? Que suena así como muy... que son las misas andinas o otro tipo de artilugios o de herramientas, ¿vale? Lo único que estamos haciendo es moldeando la información, porque al final la energía es igual a la información y lo que hacemos es manejar la información. Estamos moldeando con esas herramientas la información que hay en el mundo de los sueños, ¿vale? El mundo de los sueños absorbe el total de la información de todas las experiencias que tienen todas las conciencias en el universo y ahí están. Digamos que el mundo de los sueños es el propio universo o el tiempo, el tiempo que sostiene al espacio que hay dentro, ¿vale? Bueno, es un sueño mío que equilibra de alguna manera los dos temas, lo de los ancestros y demás. El origen de mi familia es rusa, rumana, siria y palestina. Como bien sabrán, están en guerras desde que se originaron hasta nuestros días esta gente. Bueno, yo he trabajado muchísimo, esto hace muchísimos años este sueño, yo trabajé muchísimo con ese tema de la guerra interior, ¿no es cierto? Porque por mi carta natal y por muchos hechos energéticos, la violencia es una energía que no puedo rechazar porque está dentro de mis dos abuelos, de los dos padres, vinieron de la guerra. Uno vino de la Primera Guerra Mundial y a la otra le agarra la Primera Guerra Mundial estando en la Argentina y se va a visitar a sus padres y se va en barco, no había email, no había nada en esa época, se va a ver a sus padres, se le ocurre y le agarra la Primera Guerra Mundial y por siete años no puede volver al país, a Argentina y mi abuelo la seguía esperando, qué hombre, qué paradigma que tenía en los cementerios y por supuesto la idea de la muerte y de la guerra está muy aferrada en mí, porque la mamé, ¿no es cierto? de mis abuelas, de mi mamá y demás, y esta niña que era yo veía que corría en los cementerios como buscando amor, ¿no? y había todo como una imagen muy apocalíptica, como humo, como si hubiese habido una bomba y yo buscaba en el sueño y buscaba gente que me ame y que me quiera y de repente aparezco yo a la edad del sueño, le digo Mabel, y la abrazo y le digo Mabel no busques más entre los muertos aquí estoy yo y te voy a cuidar para siempre la abrazo a mi niña interna o a esa niña y nunca, y se convirtió todo en luz y nunca más tuve este conflicto ni con la muerte, ni con las guerras, ni con todos los temas de mis ancestros que era un tema muy fuerte, ¿no? porque todo el tema de la guerra, ustedes, bueno, en Europa esto todavía es más paradigma ese sueño que me marcó tanto, que me curó, ¿pueden las personas también generar y crear estos sueños dentro de las técnicas de ustedes? o sea, así como yo lo tuve naturalmente, ¿ustedes pueden crearlo? sí, 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 por supuesto, a ver, lo primero que enseñamos es a quitar programas, ¿vale? limitantes que nos ayuden a acceder conscientes al mundo de los sueños, esto es, con la misma conciencia que tengo yo ahora incluso con el mismo ego voy a estar en aquel mundo, en aquel mundo que la realidad es en alta definición es igual que la que estamos viviendo ahora, lo que pasa que a partir de ahí podemos elegir un sinfín de posibilidades una de las formas precisamente que es muy interesante trabajar es viajar en el tiempo y viajar al pasado exactamente lo mismo que tú estás contando que hiciste, yo les enseño a mis alumnos lo que pasa que les doy algún truquito más de simbología, que le den a ese niño un símbolo para que se aferren a él y es increíble porque simplemente con esos trabajos en el pasado cuando te despiertas es como si se hubiera cambiado la línea temporal completamente tu noción de la realidad ya no es la misma, por lo tanto eres una persona totalmente diferente incluso hay a veces que la persona no se acuerda ese trauma que tenía o ese miedo que tenía que pueden ser miedos también, ¿vale? o sea, simplemente ha pasado, se ha borrado y ya está porque a través de aquí toda la información que va pasando a través de los sensores cuando pasa por aquí ya no tiene ese conflicto que estaba antes, está sanado ¿vale? es de alguna manera ejercer, de hecho, y a nivel inconsciente pues yo asumo que tú tienes una persona con mucho crédito porque a nivel inconsciente pues bueno, has generado ese Dios para ti misma, ¿no? que eres, que somos, que no necesitamos a nadie más que nosotros mismos somos como nuestro... lo he soñado incluso a veces haces estos trabajos y te das cuenta de cosas que han ocurrido justo después recordando de cuando tú eras niño y ocurrió eso y bueno, por lo tanto, por esto puede ser que por esto haya podido superar y no me haya quedado todavía de una manera más violenta en ese, en ese, en esa historia Así como yo comenté este sueño que fue un sueño espontáneo, o sea, yo no lo generé ni lo provoqué ni hice ningún tipo de ejercicio, sino que fue espontáneo y lo recuerdo hasta hoy después de tanto tiempo se pueden generar sueños curativos que Valentín se puedan anclar o puedan la persona recordarlos en los momentos que necesita o se siente de nuevo esa sensación de, como en este caso que yo estaba como perdida o que me faltaba afecto o amor en ese momento posiblemente por eso soñé eso y al, o sea, una parte mía infantil le pasaba eso y la otra parte más elevada pudo abrazar esa parte, digamos, calenciada esa sensación, ese sentimiento de, de angustia, de, de pérdida se puede luego al curar, anclarlo de alguna manera para que la persona lo recuerde o tiene que volver a hacer todo el proceso de nuevo Sí, sí, se puede anclar Igualmente vamos a ver en qué punto estamos y eso nos lo va a decir nuestro sentir Vas a ver tú si vuelve a resentir o si vuelve a haber información de ese tipo en el que tú ante una situación te vas a sentir sola o abandonada Como has dicho, si te sientes sola o abandonada quiere decir que todavía está pulsando Entonces sí que tendríamos que repetir un proceso y ahí hay ejercicios o herramientas en el que lo podemos hacer en la vigilia, en el que vamos a trabajar con líneas de tiempo o con cierre de círculos, con diferentes historias que pueda haber y se haya podido haber una línea temporal y esa línea temporal no esté cerrada y esa está afectando a otras líneas temporales que sean del mismo tipo o clase que estás viviendo Por ejemplo, si es de amor pues estás viviendo diferentes líneas de tiempo en el que amor, por ejemplo, está asociado a abandono Entonces, repetimos ese proceso y ahí lo anclamos con simbología Estamos a nivel simbólico pues utilizando símbolos y están funcionando de manera muy poderosa y vamos a ver cómo nosotros traemos nuestros propios símbolos en el que vamos a trabajar con ellos y vosotros vais empoderados con ellos y vosotros vais a poder trabajar vuestros propios símbolos y lo vais a poder asociar a lo que se llama bueno, como trabajamos en el código andino, en el IH cómo vamos a crear tu propio símbolo pero de la sabiduría que tú has obtenido de ya hacer ese trabajo esa limpieza de este matiz para ya luego poder tú pintar lo que tú desees ¿De acuerdo? Así que sí que es posible y además funciona de una manera muy efectiva y vais a poder probarlo tanto en algo que sea impactante en vosotros como con algo o cosas sencillas del día a día que es ahí también donde nosotros vamos muy enfocados para que no nos perdamos en querer solucionar todo, 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 todo porque yo quiero que mi vida sea de esta manera claro, a eso sí que se puede pero vamos sobre todo a jugar a jugar con ello y a divertirnos y a partir de ahí vais a ver qué sencillo es que eso comience y sea un ancle y empiece a pulsar en tu vida con la información inscriptada que tú desees Vuelvo al abogado del diablo, ¿no es cierto? Uno de mis libros se llama Los verdaderos vampiros y uno de los vampiros más grande que tenemos los seres humanos en esta época es el estrés entonces yo los escucho y digo así, todo muy lindo la física cuántica los sueños lúcidos y que hacemos esto y lo otro y mi estrés ¿quién me lo saca? Es que no va a existir estrés Ok Porque la percepción que vas a tener de esa misma historia que antes te generaba estrés cambia porque has cambiado tu información sobre ello de cómo observarlo de cómo vivirlo de cómo generarlo de cómo manejarlo manejarlo entonces digamos que tu sistema no lanzará una alarma para que se active el estrés ¡Qué bueno eso! Eso te explico Clarísimo Y verás y verás como al vivirlo de esta otra manera al observarlo y percibirlo de esta manera es lo que vas a decir ¡Guau! Pero si esto ha cambiado mira a esta persona ahora me habla fíjate ¿cómo ha cambiado? No, no ha cambiado la persona ha cambiado tu percepción interna sobre esa situación Igualmente Eneko lo comentó Eneko lo ha comentado antes ¿Cómo? Vas a ver que estás en una situación y cuando por ejemplo yo qué sé cambias esa información es que ya no existe Es más Ya no existe ya no aparecen ya no vibras en ese en esta vibración y como ya sabemos la ley de la atracción no atraes ese mismo cosas que están vibrando en esa vibración nosotros comenzamos a vibrar más alto es un es una cuestión de elevación de conciencia al elevar la conciencia vibras con otra con otra frecuencia y al vibrar con otra frecuencia atraes otras cosas otras otros pensamientos otros otra forma de actuar otra forma de de observar la vida y de vivirla Yo quería puntualizar una cosa a este respecto una pequeña cosa y es que ya no es que ya no nos vayan a producir esos estímulos que antes nos producían estrés no nos lo vayan a hacer es que nosotros además tenemos la capacidad de esos estímulos que me están dando a mi estrés ¿vale? darles una función para que me generan algo positivo en mí yo mando en la realidad que me rodea yo soy esta lámpara que tengo aquí yo puedo hacer que esa luz ¿vale? además de darme luz me esté poniendo moreno en este momento yo soy el que elijo ¿vale? por lo tanto eso lo trabajamos desde la escuela y a través del crédito y a través de centrarnos en en este vacío de alguna manera ¿vale? conseguimos que sea provechoso el estrés podemos conseguir que sea provechoso el estrés tiene varios fuentes una es el miedo el no poder llegar a cumplir con el ideal de uno estas estructuras arquetípicas que uno tiene muy arriba pero como uno puede hacer en eco para que estas estructuras que generan este estrés volverla a darle una función volverle a decir por ejemplo como tú comentabas en el video que yo vi abrazar tus miedos ese perro tan feo que uno tiene que se llama miedo lo simbolizas de distintas maneras ¿cómo simbolizarías un ejemplo el estrés para dar un ejemplo a la gente que nos escucha y lo ayudarías a que esa persona abrace su estrés para entender por qué qué es lo que lo está generando y que no es nada externo es el mismo bueno partiendo desde la realidad cuántica o desde desde el mundo astral como llaman otras personas o los sueños lúcidos es bastante sencillo de alguna manera trabajar todo esto porque no es que tengas que darle tú una representación concreta a ese miedo ¿vale? simplemente puedes ese miedo te puede aparecer en medio de una experiencia sin tú quererlo ¿vale? y lo único que tienes que hacer es abrazarlo y darle amor o sea que darle amor no tampoco se entienda como ese amor de no es reconocer que es parte de ti que ese es el verdadero amor ¿no? cuando llamas hermano a alguien es que eres eres parte de mí hermano ya lo sé ¿no? vale pues esa es la forma de eliminar los miedos allí y y simplemente tienes que requerir que así sea o sea es muy fácil entender todo esto cuando tú accedes consciente a los sueños ¿vale? porque no tienes que intuir o no tienes que creer que eres Dios allí lo ves ¿vale? puedes volar puedes abrir las aguas me puedo recorrer todo el universo puedo ¿vale? entonces el poder que tú sientes cuando te mueves por allí es brutal ¿vale? y como es la misma realidad porque los que caminamos allí lo sabemos que es la misma realidad incluso quizá un poquito más ampliada que esta de aquí cuando vienes aquí luego te lo tomas un poco más a broma las cosas también ¿vale? pero bueno también es cierto que desde vigilia podemos trabajar esto a nivel imaginario el tema del estrés y a nivel de diferentes prácticas que Valentín nos puede comentar el 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 cómo poder variar el estrés a mí yo de alguna manera siento que a mí me toca la parte fácil porque allí nadie le cabe duda de que es Dios al principio van con miedo ¿no? pero luego les empoderas les enseñas cuatro truquitos entonces bueno luego se va equilibrando con la vigilia es un poco más complicado quizá desde la vigilia ¿no? es decir venga va pero pensamiento lineal y también es igual de práctico ¿no? estás cambiando esas informaciones perdona Valentín es tan complicado solamente tengo un propósito ¿qué es propósito? ¿qué es lo que tú quieres? ¿cuál es tu pasión? o sea la gente está tan conectada a todo lo que sea condicionalismo a todo lo que sea programación ideal del ser y todo lo demás ¿qué es esto de tener un propósito? ¿qué es esto de darle una pasión una función? ¿qué es esto de sentir? yo creo que es muy importante que la gente tome conciencia que solamente llegando por un camino tan fácil como es el que ustedes utilizan de los códigos andinos que es muy concreto lo pueden ver es donde las personas pueden realmente descubrir esto que es tan tan sencillo aparentemente porque ustedes lo experimentan y lo irradian no solamente lo experimentan porque sinceramente luego de conocer tantos maestros en mi vida yo solamente creo en lo que vibro o lo que siento no le creo a nadie lo que me dice en este caso he decidido recomendar hay una hay una hay una frase que nosotros solemos utilizar y es que no nos creas experimenta lo experimentas y luego ya hablamos de cualquier manera uno puede experimentarse a la vibración que se irradia porque a nivel cuántico uno puede experimentar la vibración de una persona con lo que irradia hay maestros que pueden decir simplemente una explicación y uno ya toma una conciencia de cien mil vidas y hay otros que pueden hablar cien años y uno no toma ninguna conciencia pero digamos como en Estados Unidos dicen el endorsement que quisiera darles a ustedes para que la gente en Miami y voy a preguntar porque eligieron Miami puedan realmente reconsiderar todos sus paradigmas todas sus todas sus ideas de sí mismo y puedan modificar esto realmente en un retiro y lo que más bello y poético para mí es elegir el día de acción de gracias porque también para que la gente participe porque el día de la acción de gracias se ha comercializado tanto que la gente lo llama el día del pavo o sea la gente no tiene idea de lo que es la acción de gracias y justamente es agradecerle a los colonos a los aborígenes en el momento que menos tenían ni siquiera para comer pidieron estos aborígenes que lamentablemente en algún momento los mataron también me salen mis ancestros que quiero defender y proteger a darle comida a estos colonos y se hicieron después la idea de la acción de gracias esto es es poético para mí entonces ¿por qué eligieron ese momento y por qué Miami hay alguna razón secreta que puedan comentar así curiosa? Bueno Miami de alguna manera se encuentra en un núcleo es como una intersección entre Estados Unidos y Sudamérica también y bueno estamos abarcando realmente desde desde la escuela nos están llamando de prácticamente todo el mundo porque bueno como tú bien dices lo que es sencillo y además funciona ¿no? Valentín porque bueno pues prueba experimenta en ti que es muy sencillo simplemente créetelo y hace ese tipo de cosas y tú muy por ti mismo te darás cuenta entonces pues bueno es un lugar donde ya había estado Miguel Valls nuestro compañero y bueno nos pareció interesante también pues de alguna manera para crear ese impulso que fuera la onda que hablamos de partículas y ondas continuamente para que se fuera ampliando ¿no? por lo que es todo América que es una plaza que nos va a tocar recorrer a Valentín y a mí los próximos años también y luego por otra parte el día de acción de gracias pues bueno un poco iba a decir un poco fue casual que las casualidades no existen y estuvimos mirando fechas y algo que a priori quizá la organización nos dijo que era un inconveniente el hecho de que estuviera acción de gracias allí a Valentín y a mí lo que hizo fue empoderarnos de decir no, no, no tiene que ser el día de acción de gracias claro por favor o sea vamos a hacer un trabajo de limpieza que mejor de rematar ese trabajo de limpieza con mi familia ¿no? de reconocer porque la gente se junta allí con su familia ¿no? los que los que no haremos un trabajo nosotros íntegro también ¿vale? para después dar pie una vez que haya pasado esa acción de gracias a ponernos las alas y a volar ya directamente por donde queramos ¿no? han sido sincronicidades y bueno muy bonito Valentín la verdad estamos encantados de todo esto además todo ha coincidido a nivel pues bueno de numerología es que todo iba como colocándose de una manera algo pues preciosa en magia magia igualmente nosotros ya ya nos lo pusimos simplemente pusimos ese objetivo ¿de acuerdo? ese propósito ¿de acuerdo? lo llamamos propósito pero lo podemos llamar de otra manera un objetivo una visión hacia donde voy a donde me dirijo ahí simplemente nos ponemos no hace falta ponerse muy trascendental como por ejemplo tú hablabas antes Mabel sino ponerse objetivos muy sencillos como decimos en el día a día nosotros os vamos a enseñar una estructura para que tú puedas tener esa estructura funciones colocando cosas sencillitas jugando divirtiéndote y vas a ver cómo luego después puedes crear tu propia estructura y irte a cosas todavía pues lo que consideras para ti o para tu realidad más grandes de solucionar ¿de acuerdo? porque a veces es cierto que cuando queremos ir a un taller o a un retiro y queremos ya salir con todo 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 solucionado no ahí vamos a tener te vamos a dar esa herramienta y la vas a llevar a tu día a día y vas a ver como en cosas básicas básicas como la relación con tu pareja la relación con tus hijos la relación con el trabajo la relación con tus amigos por ejemplo pues puedes ver cambios muy significativos entonces ahí es donde por ejemplo yo que sé tengo un conflicto de pareja y veo que eso es lo que se me atraganta más se me frena me limita pues ahí entonces pac colocas la estructura a jugar muy bien a jugar y a experimentarlo es así para tú para tú tener tu propia sabiduría sobre ese tema en específico es que posiblemente nunca lo has vivido es posible que lo único que hagas es pensarlo pensarlo buscarle una lógica una razón y ahí está la famosa frase quiero ser feliz o tener razón y si os dais cuenta todo el mundo responde ser feliz ser feliz pero luego te dicen ya no pero no no te creas porque tú si conocieras a mi padre no sé qué no ves quieres tener razón no no es que mi pareja no ves te estás dando cuenta que lo único que quieres es tener razón es sujetar tu antigua estructura porque si no piensas que pierdes tu personalidad nos han comentado o nos han programado para pensar que perdemos nuestra propia personalidad ahí es una buena pregunta qué es la personalidad nada más que una idea no es cierto un paradigma eso es es una idea y nosotros vamos como te he dicho con este mapa vamos a poner una idea afuera y vamos a colocar otra y voy a ver qué sucede y ahí me hago mi auto evaluación y cuando me hago mi auto evaluación pues veo mira pues antes por ejemplo me sentía sola si me pongo un baremo de 0 a 10 9 y ahora 5 ah pues parece que funciona ¿no? entonces voy a seguir esa estructura también tenemos que darnos cuenta que cuando vamos a hacer por ejemplo aquí cualquier desarrollo hay una cosa importante que es cuando tú colocas tu verdad vas a tener que sostenerla durante un cierto tiempo ¿de acuerdo? para que se cree un patrón sobre ello y luego ya automáticamente es que ya es que ni piensas en ello simplemente es que es natural es que fluye es lo que hemos escuchado tantas veces fluye en el río de la vida entonces vas a experienciar la experiencia que es la vida no a querer vivir tu vida ¿de acuerdo? que ahí es donde está es uno de los truquitos si os dais cuenta el yo y el mío está unido entonces cuando yo con lo que creo que soy y con lo que certifico que soy porque soy esto soy programador soy electricista soy tal he nacido aquí o soy de Argentina o soy de España o soy del País Vasco o mi coche mi casa ¿de acuerdo? nos estamos reprogramando todos los días ¿de acuerdo? con la misma programación que en realidad no la quiero pero y estoy un nene de dos años no muy adulto ¿no es cierto? que es lo que estamos en todo el tiempo tú sabes que volviendo a los sueños que es mi tema favorito yo tuve un sueño una vez que le preguntaba a un maestro donde podía donde podía estar donde podía vivir y de qué forma entonces me mostró un pedacito de oro y me dijo esto es el ego y me abrió una cortina y me dijo esto es el mar ¿dónde tú quieres ir? el ego es muy chiquito y brilloso y el mar es toda la inmensidad pero para eso tienes que romper cada copa y disolver este oro hasta que se vuelva mar ¿puedo yo conectarme otra vez con ese maestro tan poético? a mí me encanta la poesía que me genere esta poesía interior y que de nuevo sienta esa inmensidad porque me decía eliges el lujo del ego o eliges todo el mar y yo por supuesto el oro me parece un metal muy lindo pero frío y el mar mucho más cálido ¿no? y bueno después de eso me fui a vivir a Miami casualmente pero bueno digamos ¿cómo yo puedo recrear esa sensación de inmensidad dentro de mí todo el tiempo? ¿hay alguna forma? ¿hay algún algo? ¿qué dices? bueno hablando de los sueños el el tener dos mundos el poder acceder a tu propio universo cada noche de manera consciente el poder nadar con delfines o el poder jugar con las hadas o el poder volar y ver por el universo y ver constelaciones nebulosas el poderte ir a ver a los dinosaurios en otras épocas o poder ir al futuro para ver cómo bueno son todo al final es toda información que que pasa a través de ti pero simplemente eso el hecho de tener esa capacidad de saber que dices bueno esto de aquí está aquí mira lo que tengo allí el mero hecho ya de abrir esa puerta ¿vale? la puerta de Alicia cuando se mete detrás del conejo y encuentra ¿vale? simplemente saber tú tener esas llaves que precisamente le llamamos llaves y puertas dentro de la enseñanza y tener tú ese manojo de llaves te hace te hace vivir de esa manera ¿vale? te hace disfrutar porque muchas veces el otro día lo comentábamos también pero es que siempre viene lo mismo ¿no? cuando estamos cuando estamos en la realidad cuántica hay diferentes prácticas que tienes que hacer para mantener un máximo tiempo allí posible que son prácticas que tienen que ver con los sentidos normalmente tocar mucho de cerca cuando ves que la experiencia se va y tal y tú disfrutas cuando tocas disfrutas totalmente estás tocando aunque estés tocando una alfombra o la pared o pero estás ¡guau! y luego llegas aquí y ves a la gente que están intentando bueno que están que están intentando matar el tiempo que es una frase muy utilizada además porque no saben qué hacer y hay un montón de de cosas incluso ya la propia lectura ¿no? que parece que nos nutre o no estamos aquí para experimentar a través de ese experimentar te viene también todo lo necesario no necesitas leer demasiado ¿vale? y hay muchos juegos y crucigramas y casi el móvil y los jueguitos y ¡guau! esto es esto es una realidad cuántica muy potente como para dejarla pasar ¿vale? y a medida que vas accediendo allí pues ya de manera natural también te ayuda a disfrutar un poquito de de esta otra realidad que no es más que lo mismo pero de un gran burbuja de información se va densificando y cogiendo forma en una cosa concreta ¿vale? y más lento más frío cristalizado se cristaliza la información que hay en el universo hasta tener la realidad que tenemos aquí eso te lo pregunto o sea yo soñé con esto concretamente sí ayer también es un sueño muy cómico porque soñé con Miguel Valls yo nunca lo conocí sí que me traía a mi casa y venía de visita y me traía una señora vestida de 1950 después otras señoras mayores y cada vez más más mayores y yo dije ay no estoy preparada y tenía que abrir la puerta así como yo todo el tiempo estoy soñando y estoy muy pendiente de mis sueños porque los amo a mis sueños tú puedes enseñar a la gente que sueñe con un maestro determinado que 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 saque información de alguien que ellos realmente quieren o aman o tienen como ideal aparte parte de ellos mismos no es cierto o sea como parte de ellos mismos yo solo diferencio entre dos tipos de sueños unos los inconscientes que tú me estás hablando y otros los conscientes a mí personalmente los inconscientes no les doy demasiado valor ¿vale? o sea los interpretas para que le quede clara a la gente ¿perdona? no los interpretas como otras personas digamos sí puedo interpretarlos puedo interpretarlos pero ¿para qué vamos a comer de las migajas? ¿para qué te voy a ayudar a ti a que interpretes lo que te está diciendo el subconsciente cuando te puedo enseñar a que puedas personificar tu inconsciente y sentarle en una mesa y hablar con él? ¿vale? pues mejor te enseño a eso no a ver lo que está ocurriendo dentro de ti yo te doy las herramientas para que tú tengas el poder de manejar eso es la única herramienta la cual te deja acceder de manera consciente a tu inconsciente me viene la imagen del ice ¿de? como me viene la imagen del ice como que nosotros vemos y lo que tú dices es relacionarse con todo en la montaña exacto y cuando yo te enseño a tomar conciencia dentro de los sueños ¿vale? a que digas hostia es un sueño o te enseño a hacer también a tener experiencias extracorpóreas ¿vale? de desdoblarte salirte del cuerpo cada uno se lo puede tomar como quiera pero luego te enseño a tener herramientas también para que te reúnas con quien tú quieras tú vas a poder decretar que aparezca allí ese maestro si le puedes poner nombre o no o puedes decretarlo yo enseño técnicas para conseguir allí todas estas cosas incluso con gente difunta con personas familiares que pues ya han fallecido te puedes sentar con ellos pues puedes abrazarlos olerlos besarlos bueno volver a estar yo una de las personas que más me acompaña es mi abuela por ejemplo allí de vez en cuando quedo oye acompáñame que quiero ir a hacer este trabajo o lo que sea y ella me acompaña entonces las posibilidades en ese mundo son infinitas infinitas igual que en el universo eso lo podemos digamos combinar mientras manejamos en la realidad o sea en la parte de la vigilia podemos estar con esta no sé cómo ponerlo esta realidad cuántica de que mi abuela me está acompañando y yo estoy hablando con ella o sea podemos de alguna manera visualizarla en la realidad sin que alguien crea que uno está perdiendo entre comillas esta realidad que uno cree a la que yo llamo burbuja a la realidad que llama la gente realidad podemos en el exterior en la parte vigilia tener esa sensación también bueno pues una de las cosas que precisamente vamos a trabajar aquí en Miami es atraer los sentidos cuánticos a vigilia vale que eso es lo que nos abrió las puertas de este curso a Valentín y a mí cuando empezamos a charlar él y yo este verano al respecto de todas estas cosas pues nos dimos cuenta de eso esas vibraciones que tú que tú dices que sientes con las personas en la realidad cuántica son muy plausibles vale es bastante evidente lo puedes manejar de una manera muy concreta pero lo puedes atraer hacia la vigilia de hecho lo que yo me di cuenta es que muchos de mis alumnos vale los que están yendo un poquito cada vez más avanzados pasaban por esos procesos de primero rollo un poco algunos mareo y tal y es que empiezo a sentir las llaves en vigilia esto será bueno esto no será bueno y yo en mi caso como lo hice de una manera bastante individual y por un largo tiempo tampoco me he dado cuenta de que estas facultades o esto que sí estos sentidos un poco más ampliados que yo tengo han venido a raíz de eso también no me di cuenta pero ahora me estoy dando cuenta de eso precisamente con los que estoy enseñando que a medida que vas abriendo este canal esta conciencia que es vivir despierto de noche al final te hace vivir despierto de día y viceversa vivir despierto de día también te hace tener sueños conscientes de noche vale entonces a medida que eres consciente el canal de los sentidos se amplifica entonces hasta el punto de ver entidades pues puede es un punto bastante bastante incalificable quizá vale pero las personas sienten las personas ven energía la energía de las otras personas la energía de las cosas o las personas empiezan a escuchar la conexión que hay de la materia vale la vibración que hay en la materia porque una de las cosas que te das cuenta es que estamos capados en vigilia tú cuando estás en la realidad cuántica y no siempre pero hay algunas experiencias que son hiper reales hay muchos más colores de los que tú conoces en vigilia bueno tú cualquiera puede conocer en vigilia muchos más colores muchos más olores incluso hay sabores que suenan hay olores que saben hay una mezcla es brutal y luego vienes aquí a vigilia y dices bueno vale pues esto está en grises aquí está un poco cortado esto de la realidad ¿no? pero bueno es bonito el tiempo que necesitan las cosas intensificar y eso es muy bonito porque al final si te das cuenta también allí hago así y tengo una manzana ¿vale? aquí tengo que plantar una semilla que venga el árbol y viéndolo desde desde este yo digo joder ojalá pudiese tener aquí una manzana cuando quisiera pero date la vuelta piensa que tú puedes estar siempre viviendo teniendo lo que quieres y el gozo que produce poder pasar tiempos limitados de tiempo en un sitio que tengas que mimarlo para que salga y verlo crecer y que te salga la manzana y científicamente el cerebro lo recibe como cierto quieran o no decir el cerebro recibe toda esta información que yo experimento como real entonces más allá de todo digamos científicamente está comprobado porque Valentín nosotros los seres humanos no sé si en algún momento sé que en Perú y que la gente que creó estos códigos andinos vive en esa realidad pero por qué se ha perdido esta realidad en qué momento perdimos esto tan maravilloso y qué bueno que ahora lo recuperemos hay algunos programas virus que hicieron perder esta realidad dentro de la sociedad para la gente que quiera saber un poquito más profundo este tema bueno yo la verdad que ese no es un tema que toco mucho porque prefiero centrarme en otras cosas y no digamos no llevar ese tipo de información a mí aún así nosotros lo que vamos a o dentro de la escuela o lo que vamos a enseñar es que claro toda nuestra estructura psicológica está basada o sujetada en cuatro pilares que nosotros los llamamos esfinges y es el pilar o la esfinge de la religión el pilar o esfinge de la ciencia el pilar o esfinge de la política y el pilar o esfinge de la economía entonces toda nuestra estructura está apoyada en esta digamos en estos paquetes de información y cada paquete de información digamos que nos está dando una tiene encriptada una información y nos está haciendo pulsando una información hacia nosotros entonces la religión nos va a decir qué es lo que puedo hacer o qué es lo que no puedo hacer qué es lo que puedo creer y qué es lo que no puedo creer la ciencia nos va a decir qué es lo que tengo que saber y qué es lo que no tengo que saber qué es lo que es real y qué es lo que no es real la política nos va a decir cómo nos tenemos que comportar o cómo no nos tenemos que comportar y entonces la economía nos va a decir cuánto podemos tener o cuánto no podemos tener ¿Cuál es nuestro crédito? ¿Cuál es nuestro valor? Entonces, nosotros nos han colocado esta información y no la creemos, ni nos lo preguntamos. A través de ahí nosotros nos vamos a enseñar esta información y vamos a hacer que tú vayas a tener, digamos, una mirada a cada uno de esos aspectos en ti y a colocar o a poner las funciones que tú quieras en cada uno de ellos. Para que todo sea lo más equilibrado y armónico en tu día a día. Qué concreto y qué simple, ¿no es cierto? Qué concreto y qué simple está clarísimo, ¿cierto? Es cierto que nos podemos meter a decir, pues mira, es que este tiene la culpa porque es que estamos programados por aquí, es que esto, otro, si no. Y toda esta información que vamos a... lo único que va a hacer va a ser limitarnos. Va a ser de nuevo meternos en la mente. Voy a crear de nuevo, resolver algo pensando que dentro de hoy en día, al día que vivimos, 24 de octubre de 2016, ¿cómo podemos pensar? Haceros esta pregunta. ¿Cómo poderos pensar después de que ya la ciencia, la física, la física cuántica, la neurología, doctores, yo qué sé, gurús, maestros, todo el mundo? Pero ya no es solo esa parte. Ahora ya lo que estamos hablando de ciencia, física, física cuántica, la tecnología, te están diciendo, todo lo que crees, lo creas. Y nosotros todavía seguimos pensando que lo que ves, lo que observas, no lo has creado tú. O sea, esa situación no la estás creando tú para tenerla en tu vida, ¿de acuerdo? Experienciarla y darle una función. ¿Qué ocurre? Que es cierto que estamos programados para vivirla, pensar que no es nuestra, como pensamos que no es nuestra, entonces nos quedamos de nuevo atrapados, atrapados, atrapados. Y esto me imagino que le resonará a muchísimos de los que escuchen, por no decir a todos. Por eso que quise ser un poco el abogado del diablo, la idea tenía que haber dicho el abogado de la mente, ¿no? Porque las preguntas llevan un poquito... Sí, porque nos vamos... Digamos que el eslogan, nuestro eslogan principal, aunque es, ¿de acuerdo? De la creación de la realidad a la realidad cuántica es sentir desde donde siento. Vamos a mostraros, vamos a... Somos todos... Aquí no va a haber maestros ni discípulos. Somos todos compañeros y todos vamos a vivir, todos vamos a experimentar, todos vamos a sentir. Y cuando sintamos, os dais cuenta que cada vez que sientes, te olvidas de la mente. Cada vez que quieres tener razón, te olvidas del corazón. Cuanto más conocimiento, menos en el sentir. Entonces vamos a sentir y cuando ya verás como cuando tú sientas, de nuevo, volvemos, la percepción que tienes de la realidad es totalmente distinta. Me alegra mucho que esa resistencia se esté abriendo tanto que gracias al Internet y gracias a tantos inventos del ser humano, porque el ser humano ha inventado un GPS y no sabe dirigirse interiormente a sí mismo. Ha inventado un avión y no sabe volar. Ha inventado un Internet y no sabe comunicarse todavía con la persona que está a su lado. Entonces, todas esas capacidades, todos estos creadores tan maravillosos externos, son representaciones internas nuestras, que tendríamos que empezar a como a resimbolizar, ¿no es cierto? Y es lo que a mí más me apasiona. Yo soy una fanática de todo lo digital porque eso que estoy viendo en mi teléfono. Y te cuento algo, yo después de haber hecho uno de los cursos acá en Argentina sobre el tema del despacho y de la energía, he trabajado y me he arriesgado y quizás parezca loca, pero dije, ¿por qué no ayudar al stock? O sea, a las acciones mundiales. Entonces veo mi teléfono todo en rojo, reconozco cada acción, no me quiero meter en líos, pero voy diciendo, y este rojo porque no se puede convertir en verde, y se ha convertido en verde en menos de cinco, en menos de una hora. Entonces yo digo, pero no fui yo, o sea, fue la energía, el propósito, lo que sea, pero como que me divertí muchísimo. O sea, viendo como uno, reconociendo esas energías como parte de uno y ir con cada uno y decir, bueno, yo me reconozco yo como ser y empecé a trabajar un poco con los secretos de los códigos andinos que nunca me había animado a pensar porque siempre hubiese pensado, no, ¿cómo voy a alterar esto? ¿No? Porque mi mente no puede meterse en este karma y que no sé qué. Bueno, jugué un poquito y tuve resultados. Y así con otras cosas que me llamaban muchísimo la atención, que no tienen que ver con la prosperidad, tienen que ver con reconocer este poder que tenemos de nuevo, o sea, tomarlo, percibirlo, sentirlo como tú dices, y ser realmente nuestros creadores. En principio, bueno, vamos a ver, quien no lo conozca, y ya otras personas que ya hayan hecho el curso con Miguel o hayan hecho otros cursos, dentro de lo que son los códigos andinos, el primer código es el CAUSAI, y el CAUSAI es la existencia. Ahí es donde, digamos, desarrollamos este código y donde profundizamos en este código para que cada uno, cada uno reconozca su propia existencia. Y cuando reconoces tu propia existencia, también inmediatamente comienzas a reconocer la existencia que hay a tu alrededor y que toda esa existencia forma parte de tu propia existencia y que tu existencia forma parte de toda la existencia que hay a tu alrededor. Bueno, esa pequeña, aparentemente frase, que parece tan chiquita, y que parece, ah, bueno, sí, lo reconozco. Eso solo lo he trabajado todas estas dos semanas, desde que reconocí a los códigos andinos, y he tenido experiencias súper satisfactorias, que son todo el tiempo, reconociendo, 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 y no olvidándome y pidiendo a los sueños que me acompañen también en esta experiencia. Así que todavía no hice el retiro con ustedes, pero ya estoy resonando, y realmente quisiera que den toda la información para que la gente pueda acompañarlos, y si hay alguna cosa luego, para que en caso que no esté en Miami, para mí la gente pueda recuperar esta información online o en algún lado para que también puedan tenerla. Porque eso es lo que a mí me pasa con el tiempo y el espacio, es un problema mío, ¿no? Porque soy astrólogo hace mil años, que a veces con el internet lo maravilloso es que, bueno, no puedo ir a Miami, pero puedo recuperar algo de esto luego. O sea, todos los pasitos. Cuéntenme un poco. Bueno, que cuente, Nico, que saben mejor las fechas que yo. Sí, bueno. Bueno, lo voy a revisar. El curso en sí está datado en los días 17, 18, 19 y 20 de noviembre, que es un primer fin de semana, y después de este fin de semana, después de estos cuatro días más bien, ya vienen los días de acción de gracias. ¿Vale? Los cuales van a ser días de trabajo personal para las personas. Son días muy, 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 los mejores, yo creo, para terminar de cerrar todos los trabajos que vamos a hacer estos primeros cuatro días. Y después sería el 25, 26 y 27 de la semana siguiente. En total son siete días de enseñanza más 11 días que hará el ciclo completo del tiempo que estemos ahí. Luego hemos previsto para el día 24, precisamente, el día de acción de gracias. Hemos previsto una fiesta especial con algunas personas y a las cuales, pues bueno, hemos pensado que dejaremos un poco la puerta abierta para el que quiera venir, pues con personas que quizá no tengan en ese momento algún otro sitio, o familias enteras que se quieran unir, pues bueno, vamos a hacer unos trabajos, dado el día que es, ¿vale? Que se va a mover tanta energía a nivel del subconsciente global, ahí en la zona por lo menos, pues bueno, vamos a aprovecharnos de esa energía y lo vamos a trabajar de una manera concreta, dando función, nunca hablábamos antes, dando función a todo ese subconsciente colectivo que se está moviendo en ese momento, ¿no? Que la gente, pues bueno, no se da cuenta, pero si tú en ese momento concretas, pues tal. Entonces, pues bueno, las fechas que te he dicho, el mes que viene, en noviembre, y si alguien se quiere poner en contacto, pues lo pueden hacer a través de los correos electrónicos, por ejemplo, Valentín. El mío es... Y fotón. Podemos darlos de la escuela, quizá, Valentín. Sí, sí. ¿Dás tu vídeo de la escuela? Es valentinmoreda.com Sí. Sí, y el mío... Es que me he quedado un poco en blanco, porque tengo un poco lío de la cantidad de correos y tal. Y bueno, en ECO Ruiz de Loizaga, en ECO Ruiz de Loizaga, arroba escuelacristal.com también. Se pueden poner a través de esos dos correos electrónicos. Yo en mi caso tengo una página web también, que invito a la gente que puedan acceder, que es sueñocuántico.es, ¿vale? Y un canal de YouTube, que es Sueño Cuántico, también, donde están, pues bueno, algunos vídeos de los accesos a esta realidad. Y sobre todo, algo que es bastante interesante, entiendo, son los... La gente que va pasando, ¿no? Hay algunos que se animan a grabar vídeos de cuáles son sus primeras experiencias, qué es lo que sienten, y bueno, pues todo este camino ya. Testimonios. Testimonios de la gente, correcto. Sí, sí. Perfecto. También me gustaría que des algún teléfono, después lo vas a escribir en la pantalla, para que la gente pueda llamar por teléfono y reservar también con anticipación, especialmente el Día de Gracias, que hay mucha gente que, bueno, como somos emigrantes, la mayoría, estamos solos y estamos buscando por ahí también una clave en ese momento. Y bueno, esto es mucho más que una celebración, es una iniciación, una apertura a la vida en vigilia, a la vida nocturna, o como quieras llamarlo. Bueno, es una celebración iniciática en familia. Claro. De hecho, es acción de gracias iniciática. Así... Yo no tengo nada, pero ya los considero en mi familia, así que, bueno, en mi sangre, ¿no? Por eso estamos comentando de la familia, porque generaremos una familia entre todos. Exacto. Sí. No, digo en chiste, me encantaría tener ese acento españolito que no me sale nunca. Lo quiero imitar y me sale alemán. Así que, excelente, excelente, excelente. Bueno, les agradezco muchísimo. Realmente es un honor para mí, para la gente que pueda compartir con ustedes esta nueva conciencia, que es vieja, antigua y única, que es la realidad, más allá de la palabra cuántica, que es la verdadera, la realidad de encontrarse uno mismo con uno mismo. Y eso es algo que es, a uno mismo, como me decían un poco en el sueño, y cuando me abrazaba a esta niña, yo siempre voy a estar contigo. Esa realidad de todas las vidas que vamos a existir, que siempre estemos con nosotros y que siempre seamos uno con nosotros. Y con todos. Bueno, pues nada, solo me queda agradecer, gracias a los dos por haber compartido este ratito conmigo y, bueno, pronto empezamos con la diversión en Miami y, bueno, con muchas ganas de partir para allí a, bueno, pues a compartir, ¿no? Valentín. Bueno, muchísimas gracias. Espero que os pongan también en mi casa. Bueno, saludaros igualmente y, nada, invitaros a tener esta experiencia única y que sea de crecimiento para cada uno de vosotros y para todo el grupo en general. Y próximamente quiero que abran muchos canales y ustedes en todas partes, así que la gente los conoce más. Muchísimas gracias, mis amigos. Los quiero mucho y que tengan una muy buena noche con sueños hermosos. Besos. Adiós. Sueño cuántico. Ven a soñar. Despierta. Despierta. En la realidad cuántica.